Bienvenidos de nuevo a Cristopedia. Hoy continuamos nuestro fascinante viaje a través del mundo angélico en esta segunda parte de nuestra serie basada en la maravillosa obra del retirado exorcista y sacerdote español, Padre Antonio Fortea. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal y darle like al video para no perderte los próximos episodios. Comencemos. Después de tanto tiempo meditando acerca de cómo emprender la difícil tarea de hablar de este tema, he decidido hacerlo no con un ensayo, sino volcando la teología en un cauce narrativo. La narración me permite infundir vida a lo que, de otro modo, hubieran sido fríos conceptos teóricos. Puedo asegurar que no sólo que hay teología detrás de este relato de la creación del mundo angélico, sino que el entero relato es teología hecha narración. Continuamos en esta segunda parte, desde la voz de nuestro narrador, uno de los ángeles que estuvieron ahí. Segunda parte. Justo delante de la esfera. Oficiaba revestido no con las telas materiales de vestiduras sacerdotales, sino con dones admirables de naturaleza espiritual. Se presentaba ante la sabiduría divina revestido de verdaderas gemas del intelecto. No es que Lucifer luciera una corona, porque en realidad él mismo era la corona de la creación. El mismo era la corona, y él mismo estaba coronado con gemas tanto intelectuales como espirituales. Sí, también espirituales, pues era bueno, muy bueno. Aunque no era él el más santo entre todas las glorias, pues la santidad no tiene que ver con la naturaleza. Y así, otros ángeles más pequeños habían sido más generosos en el amor. No ama necesariamente más el que es más inteligente. Aún así, Lucifer era muy bueno, y sin vanagloriarse lucía preciosos tesoros de naturaleza espiritual sobre su cabeza. Impresionante la comprensión de la naturaleza del Altísimo que él tenía. Sondeaba los abismos del conocimiento de Dios como ninguna otra gloria podía soñar con hacer. Esto es importante para entender lo que después sucedió. No nos cansaremos de insistir acerca de lo descomunal que era Lucifer. Encumbrado como una montaña sobre las montañas. Como la más brillante estrella en un mundo de estrellas. Lucifer había sido el primogénito de los creados. La primera obra que el Hacedor modeló con sus manos, la primera obra en absoluto. Y se deleitó en hacer de él su obra maestra. Lo embelleció más y más. Lo hizo más y más grande. Le otorgó poder como no otorgó a ningún otro ángel. Él poseía la inteligencia más poderosa después de Dios. Por encima de él, sólo el nombre sobre todo nombre. Cuando, después, contemplamos a ese príncipe de los príncipes, nos dio la sensación de que era como si el arquitecto se hubiera entusiasmado con él al crearlo. Como si Dios se hubiera dejado llevar de una especie de frenesí que le hubiese llevado a decir, más grande, todavía más grande. El Creador no se puede dejar llevar del entusiasmo. El Señor no se puede dejar llevar del frenesí. Pero ciertamente Lucifer era, insisto, su obra maestra. Vosotros no os podéis hacer idea de cómo era él cuando salió de las manos de Dios. Vosotros no podéis entender cómo después muchos pudieron alejarse de Dios por seguir a una mera criatura. Mirad, lo mismo que por muy grande que sea el sol, cuando uno se sitúa detrás de la luna, ésta lo puede eclipsar totalmente. Incluso, así también, si uno se ponía detrás de Lucifer, daba la sensación de que él era el centro de todo. Daba la sensación de que sólo Lucifer valía más que todo el resto de las jerarquías angélicas. No era así, pero daba esa impresión de tan deslumbrante que era. Si uno se ponía detrás de él, como os he explicado con la luna, uno a veces tenía la idea fugaz de que él parecía Dios. Sé que os puede sonar blasfemo. Pero si no llegáis a atisbar la grandeza de Lucifer, corona de la creación, difícilmente entenderéis cómo es posible que tanto se alinearan en sus filas. Nosotros no éramos tontos. No éramos niños a los que se puede engañar con un discurso de tres al cuarto. Os lo repito, si os poníais justo detrás de él en una determinada posición, él parecía Dios. Sólo cuando te movías y lo veías en comparación al Altísimo, entonces pensabas, ni siquiera él es el inmutable. ¿Debía haber creado el omnipotente ángeles más pequeños y que ninguno descollara para evitar así la soberbia? Ni así se hubiera evitado. La soberbia puede nacer en el corazón de cualquiera, con razón o sin ella. ¿Debía Dios haber renunciado a crear una obra maestra, una corona del mundo angélico, para así evitar la posibilidad del orgullo? El orgullo puede aparecer y aparece en el seno de cualquier miserable. La esfera infinita creó una corona de la creación. Su obra tenía que ser perfecta, había que colocar una cima. Era lógico que una perfección majestuosa fuese colocada en la cúspide. Había riesgos, pero Dios, como un Padre amoroso, ayudaría, acompañaría, aconsejaría. La ayuda estaría a la medida del riesgo de la altura. La ayuda sobrepujaría al riesgo. Lucifer no fue el primero en surgir del seno de Dios hacia la oscuridad de la noche, no fue el primero en ser creado en ese río de seres resplandecientes, como una lengua de fuego que es eyectada desde la superficie solar. Hubo millones de ángeles que fueron creados antes que Lucifer. Pero él brilló, bien pronto, con una luz brillante y pura que a todos admiró. Era tan intensa esa luz límpida, por eso se le llamó estrella de la noche. Los ángeles brillaban admirables en mitad de la oscuridad de la nada. Aparecieron más y más estrellas que brillaron con la luz propia de su conocimiento y, después, de su adoración, pero la luz de Lucifer resplandecía, en la oscuridad de la nada, como una guía, como un faro. Él era el lucero vespertino que debía haberse convertido en el lucero matutino. Él nos guió en la oscuridad de la noche de la creación, debería habernos guiado en la entrada al amanecer de la gloria beatífica. Nos guió en el conocimiento, debería habernos guiado en el amor. Repito que aparecieron todos los demás ángeles en el firmamento brillando con su intenso amor a Dios, pero Lucifer fue la gran estrella de la noche. Lucifer significa también el que trae la luz. Y verdaderamente él nos traía la luz, porque nos explicaba tan bien cómo era el que es. Era placentero escucharle, porque Lucifer era bueno, era un hijo que hablaba amorosamente de su Padre Dios. Los buenos sentimientos de su corazón nos los compartía. Únicamente deseaba hacer el bien a los demás. Vosotros habéis oído hablar de él solo de cuando ya era malo. Pero no fue siempre así. También él tuvo su historia. Una historia con muchos capítulos de la que solo sabéis su final. ¿Creéis que tantos le hubieran seguido si hubiera sido una gloria más? Verdaderamente, fue lo mejor de entre nosotros, él, lo que se corrompió. Su bondad, su autoridad, su ascendiente eran completamente merecidos. Su boca habló del Padre Celestial como nadie lo había hecho nunca. Cierto que los ángeles más santos nos explicaban al santo de los santos de un modo más místico. Cierto que ellos nos revelaban misterios de Dios que solo se pueden conocer por la connaturalidad que produce la santificación. Pero, desde la mera inteligencia, nadie explicó a Dios como Lucifer lo hizo. Teólogus Maximus, el teólogo máximo, ese era su sobrenombre. Su voz era un raudal de acordes. Su mirada penetraba hasta increíbles profundidades de las simas de Dios. Algunos entre nosotros eran tronos, algunos eran príncipes. Lucifer era trono de los tronos y príncipe de los príncipes. Si comprendierais cómo era esta obra maestra de Dios, entenderíais por qué Dios mismo elogia a su propia criatura en el libro de Job al hablar de Leviatán. Y es que ni siquiera su pecado ha destruido la obra del Creador. Incluso en su pecado, permaneció con su fuerza. Incluso en su caída, siguen brillando las joyas que el Señor engarzó sobre la superficie de su corona. Como ya he mencionado, entre los ángeles sacerdotes había jerarquías. Lucifer era de la más alta jerarquía de los que ofrecían el sacrificio de alabanza. Él era el sumo sacerdote. Presentaba fielmente nuestras oraciones ante Dios, nuestra alabanza. Su voz profunda y poderosa se elevaba por encima de nuestros coros para honrar el nombre Sacratísimo. Antes he dicho que a Lucifer le llevaban nuestras alabanzas y oraciones para que se las presentara a Dios. Es correcto, pero sería también adecuado afirmar que tal ángel sin igual era el altar donde se depositaba ese incienso. Lucifer era teólogo y sacerdote, corona de la creación, sabio, sí, sabiduría unida a la fuerza, trono de los tronos, príncipe de los príncipes. Y no sólo era bueno, era santo. Hay una afirmación que lo resume todo, inferior sólo a Dios. Por supuesto que la distancia entre el absoluto y el era infinita. Pero recordad también que Lucifer estaba más próximo a nosotros. Os puede parecer imposible que algunos de nosotros cayeran, teniendo enfrente a Dios. Pero recordad que era más fácil comprender a una criatura que a la trascendencia. El fundamento absoluto estaba velado por las nubes del misterio. Dios era el misterio de los misterios, mientras que la criatura se nos mostraba como un objeto más comprensible a nuestros entendimientos. Y, además, Lucifer seguía creciendo en santidad, eso lo percibíamos. Por todo esto, algunos ángeles se excedían en su admiración por él. Algunos espíritus iban más allá de lo razonable, más allá de lo justo. Pero eso no le afectó. Lucifer era recto y honrado. Reconducía los excesos. Todos los ángeles no sólo le respetábamos, sino que le queríamos. Era el espejo de Dios. La omnipotencia de Dios se reflejaba en él. Ciertamente que un reflejo no es igual a la realidad. Pero Dios creador se reconocía a sí mismo en la criatura. Lucifer había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. También el resto de las miríadas celestes, pero las criaturas somos muy dadas a idolatrar lo que es finito. Le admirábamos. Pero había algo que desconocíamos. Nosotros no lo sabíamos, pero Dios le hablaba, a menudo, a solas. Las palabras paternales del fundamento supremo le advertían que se dejaba llevar por pensamientos mundanos. No es que pensara cosas malas, no. Pero Lucifer se dispersaba en asuntos que enfriaban su corazón. Sus propios proyectos intelectuales le quitaban tiempo de estar con Dios. La comunicación con otros ángeles fue ocupando más y más tiempo del que debería haber empleado en la conversación con su padre. De forma casi imperceptible, su amor se fue enfriando. No os equivoquéis. Él no había cometido ni siquiera un pecado venial. Pero, sin darse cuenta, su psicología fue cambiando. Se trató de un cambio que estuvo muy oculto dentro de sí. Pero, aunque nosotros no nos apercibimos, Dios sí que le hablaba con frecuencia, y le advertía. Resulta difícil resumir en un par de párrafos una historia que fue muy larga, en la que hubo muchas fases y regresos y vueltas a empezar. En Lucifer hubo propósitos y recaídas en la tibieza. Momentos en los que se dijo con todas sus fuerzas, debo amar más al que todo me lo ha dado. Momentos seguidos de cada vez más largos periodos, en los que consideraba que sus proyectos eran tan importantes que tenía que sacrificar, muy a su pesar, esos propósitos. Es que todo gravita sobre mí, se quejaba. Queja falsa, pues deseaba que todo gravitase en torno a él. Por supuesto que de vida ascética, nada. Los pequeños propósitos de mortificación quedaban muy lejos. Los tiempos de reclusión en sí mismo, de retiro para examinarse, no eran posibles para él. Yo, a diferencia de otros, debo sacrificarme. Pero lo hago por el bien de ellos. Lucifer no se apercibía, pero el bien de otros y la defensa de su propio honor cada vez se identificaban más, cada vez eran una sola y misma cosa. Lucifer se había transformado en un ser volcado en lo externo. Dios nos lo contó todo mucho después. Pero, a través de todas estas etapas, resultaba cada vez más evidente que hubo un acrecentamiento de la propia consideración que Lucifer tenía de sí mismo. Pero todavía no hubo ningún pecado. Aún así, el Padre Celestial le habló tantas veces al corazón completamente a solas, porque sabía que se acercaba el momento de la revelación que iba a realizar al mundo angélico. Y que Lucifer, lejos de prepararse mejor, había evolucionado de forma que podían darse fracturas en su voluntad firme de servir a su Creador. De hecho, aunque nadie lo supo, el momento de la revelación se retrasó para que Lucifer creciera en humildad. Dios después nos lo explicó. Varias veces retrasó ese momento. Varias veces le dijo que la revelación iba a suponer una gran prueba para él y que tenía que prepararse. Hijo mío, el viento y las tensiones van a ser muy fuertes. Tienes que prepararte. Lucifer, entonces, hacía una profunda y solemne postración ante la divinidad. Sea cual sea la prueba, deseo ser obediente a tus mandatos, contestaba. Ni siquiera te digo que te seré perfectamente fiel. Tan solo te digo que deseo ser fiel. Y protestaba esto con todo su corazón, con sinceridad. Lucifer, entonces, no pensaba en un pecado mortal. Solo pensaba que, como mucho, podía caer en el pecado venial. El que todo lo sabe le miraba. Le miraba y callaba. Ya le había dicho, una y otra vez, todo lo que tenía que decirle. El ser infinitamente sabio, finalmente, se encontró con dos posibilidades, o seguir adelante con la prueba, a pesar de las ocultas debilidades internas de Lucifer. Debilidades que podían provocar quebrantamientos en su voluntad de amar a Dios. O quitarle el poder que tenía, con lo cual sí que consideraría que tenía una razón para rebelarse, pues no le había sido infiel. La debilidad espiritual de su hijo no le dejaba más que esas dos opciones. La decisión de Dios fue por seguir adelante. Esa decisión fue la más sabia, la más adecuada. Lucifer era libre y, aunque le costase, podía superar sus propias tentaciones y ser fiel. Y, aunque cayera, podía finalmente salir haidoso de la prueba solo manchado con faltas veniales. Si Lucifer se sobreponía, saldría de la prueba más obediente, más humilde. También había otras posibilidades, más tristes. Dios las conocía bien todas. Lucifer era libre. Era su decisión. La esfera infinita conocía el futuro. Nada estaba determinado en el sentido de que Lucifer tuviera que seguir un camino inevitablemente. El Padre del Universo le había dado tiempo. Aún así, volvió a retrasar el momento de la prueba. Volvería a aconsejarle. Volvería a ofrecerle más tiempo. Dios conocía el futuro. ¿Habría que haber renunciado a crear una obra maestra? Los dones eran un peligro. ¿Pero habría que haber renunciado a ser tan generoso con sus criaturas? No, el Creador había tomado las decisiones adecuadas. Conocer el futuro es una de las cargas más pesadas que puede llevar alguien. Solo Dios conocía el futuro en todos sus detalles. Solo Él puede llevar sobre sus espaldas semejante carga. Lucifer había llegado a ser santo. ¿Qué más seguridad que esa para afrontar la tentación? Pero ahora se había enfriado. Y, ante los ojos divinos, aparecía el oscuro arroyo interno de la soberbia. Esas aguas oscuras se movían en lo más profundo del espíritu de Lucifer. Pero el Señor veía deslizarse esas aguas. Le había hablado, le había dado tiempo. Estaban en un tiempo de prueba, pero ahora se acercaba la gran prueba. No era posible sacar fuera a Lucifer de la sociedad de las glorias. La revelación era para todos. Para bien o para mal, se acercaba el momento del destino. Nada estaba escrito. Era la voluntad de Lucifer la que decidiría libremente. El futuro estaba escrito, pero no estaba escrito que tenía que hacer Lucifer. Llegó un momento en que hubo que pensar en todos los ángeles y no solo en la historia personal de uno de ellos, y llegó el momento de la revelación. Se hizo el silencio en los cielos, el firmamento cayó, y la esfera infinita habló de un modo solemne. Nos reveló que un día crearía un universo material. El plan de Dios era algo que jamás se nos hubiera ocurrido, materia. Vimos la vida florecer en ese cosmos distinto del nuestro. Nos dijo que crearía a la humanidad. Aquello nos llenó de alegría. Nos asombró y nos fascinó. Hasta entonces, solo habían existido entidades espirituales. Qué lejos estábamos de saber las consecuencias que esa creación iba a tener para nosotros. En ese momento, nos pareció que aquello nada tenía que ver con nuestro mundo. Ese universo material, pensamos, se iba a convertir en una especie de objeto de estudio, en una curiosidad, en un patio de recreo para nuestros intelectos. ¿Cuántas cosas iban a suceder? De momento, no sabíamos nada. Nuestras mentes, excitadas, eran como si se apelotonasen ante una vitrina. Deseábamos conocer los detalles, todos los detalles, de ese universo hecho de materia que se nos revelaba que existiría. Ese entero universo iba a estar lleno de cosas materiales. Sus formas nos llamaron poderosamente la atención. Vimos de antemano el plan que regiría el nacimiento y desarrollo de los astros. La semilla de la vida que sería plantada en sus aguas. Conocimos cuáles serían las genealogías de los seres que vuelan, que reptan, que corren, que aletean en los ríos, los mares y los lagos. Seres vivos que se dejarían arrastrar por el viento, seres que morarían en los limos de las profundidades siempre oscuras de los abismos. Nos quedamos atónitos al conocer que iba a mezclar el mundo espiritual con el material. ¿Infundiría un alma a un cuerpo vivo? ¿Se podía mezclar algo tan físico, tan grosero, tan bajo como la materia con algo tan excelso como un espíritu? El Omnipotente podía hacerlo todo y nos reveló que lo haría. Pero nos parecía imposible. Después se nos revelaron algunas pinceladas de la historia que se pondría entonces en marcha. ¿Qué historia tan curiosa, tan diferente a la nuestra? Vimos la forja de dinastías con la espada, la sangre y el fuego. Contemplamos cómo esas coronas volvían al polvo. Vimos al abriego zarar las tierras año tras año, siglo tras siglo. Y entonces llegó la segunda gran revelación. La primera había sido su carácter trinitario. Ahora nos dijo que el mismo, Dios, se iba a encarnar. La encarnación. Increíble. Jamás hubiéramos podido imaginar semejante exceso. La esfera infinita hecha hombre. Ese mar de luz encarnado en un pobre ser bípedo mamífero. Nos mostró ese designio con detalle y nos lo explicó. Era un exceso de amor. El Dios Amor iba a llegar hasta ese extremo. Una vez que comprendimos bien su plan, añadió que, hasta ahora, le habíamos adorado a él como Dios, pero que ahora nos pedía algo más difícil. Nos pidió que le adoráramos hecho hombre. El Omnipotente se iba a hacer hombre. Le debíamos adorar como Dios hecho hombre. Jesús será su nombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad, la cual para nosotros era un misterio, se revelaría a los humanos, caminaría entre ellos, les enseñaría, les mostraría su amor. Eso nos dejó a todos petrificados. Dios hecho hombre iba a comer, a beber, a dormir, iba a ser picado por los mosquitos, iba a tropezar y caer en el suelo, sería amamantado como la cría de cualquier animal, si su pie pisaba algo cortante, sangraría. Aquella esfera que contenía infinitos mares de luz iba a reducirse al tamaño de una hormiga. Incluso una hormiga era demasiado grande para el tamaño del universo material que habíamos visto. Se iba a convertir en algo tan pequeño como una pulga que caminase por la superficie de la piel de una hormiga. Aquella trascendente pureza inmaculada iba a convertirse en algo que comería como un perro o un gato. Dios se nos mostró bajo el misterio de la encarnación y nos pidió amorosamente, adoradme bajo esta apariencia, adoradme bajo estos ropajes humanos. Pero aquello era mucho más que una apariencia o que un ropaje. Si se me permite una expresión, digamos, brutal, podríamos afirmar que la luz de luz se haría carne. No nos lo podíamos creer. El excelso había cesado de hablar y el silencio del cielo continuó. Estábamos atónitos. Lo más grande reducido a lo más pequeño. Lo más sublime, la luz más pura, reducido a una masa de carne con órganos. Con vehemencia, con toda la fuerza de nuestro corazón, algunos de nosotros hicimos genuflexión ante la imagen futura del encarnado. Más y más nos siguieron, arrodillándose, haciendo el acto de adoración más intenso que nunca hubiéramos visto. En ese momento, muchas inteligencias se humillaron ante los planes de Dios. Creímos en nuestro Padre Celestial. Hicimos un acto de fe en Aquel que no puede errar. Si la Trinidad decidía ese exceso, ese acto de amor más allá de toda medida, nosotros lo aceptábamos, aunque nos pareciera tan excesivo que no lo entendiéramos. Tuvimos que esforzarnos, tuvimos que confiar. Debíamos aceptar nuestros límites para entender un amor que era mucho mayor que el nuestro. Ese acto de doblegar nuestros entendimientos nos costó, pero nos ennobleció. Por primera vez, apareció en muchos ángeles una virtud que no había existido en ellos, la fe en grado heroico. Digo en muchos ángeles, porque los ángeles a Zeta sí que, tiempo antes, habían muerto a sí mismos, y ellos ya habían crecido mucho en la fe. Ellos habían sido nuestros precursores en la fe. Así como también vosotros tuvisteis vuestros precursores, también nosotros. Ellos no habían conocido aún al Hijo del Hombre, y ya habían muerto a sí mismos. No hace falta decir que los ángeles a Zetas fueron los primeros en doblar su rodilla ante la imagen de la sabiduría encarnada. Los ángeles iban adorando, paulatinamente, conforme sus inteligencias se rendían y sus voluntades abrazaban las decisiones de Dios, aún sin comprenderlas. No todos adoraron en un solo momento. A unos les costó más entender, a otros les costó mucho más doblar la rodilla. A los espíritus altivos siempre les cuesta humillarse. Pero Dios no nos probó por probarnos. En la prueba, había aparecido la fe radiante, una fe en la que costaba tener fe. Éramos seres gloriosos, pero debíamos entender que ante Él éramos niños. Debíamos aprender a confiar y mostrar con obras que depositábamos en sus manos nuestros propios juicios. La belleza de la fe intensa apareció en el seno de los ángeles. En algunos apareció la mancha de haberse resistido a la fe. La quinta parte de los ángeles ya habían doblado su rodilla e inclinado su cabeza. Lucifer estaba con la boca abierta. No podía creer lo que veía. Estaba pasmado. De pronto, un sentimiento le llenó de amargura. Él no había sido el elegido para recibir la unión con Dios. Lucifer era mucho más noble y perfecto que un vulgar animal como el ser humano, que andaba sobre dos patas, cubierto parcialmente de pelo, con los extremos de sus miembros acabados en uñas. Si en alguien hubiera debido encarnarse Dios, era el mismo. ¿Por qué tomar una naturaleza humana cuando podía haber tomado una naturaleza angélica? ¿Por qué? El gran teólogo que era Lucifer evaluó las posibilidades por las que tal unión hipostática hubiera podido haberse llevado a cabo en el mismo. No, no era posible la unión hipostática con él, Lucifer, sin perder su propio yo, el de Lucifer. Pero quizá había alguna posibilidad metafísica que se le escapaba. Quizá Dios sí que hubiera podido hacer eso de algún modo desconocido. Él, Lucifer, hubiera sido el vaso más perfecto para contener a la divinidad hecha criatura sin dejar de ser Dios. ¿Por qué el Altísimo escogía lo más imperfecto? ¿Por qué Dios no hacía lo más adecuado? Pensó. ¿Por qué Dios me humilla? Bien es cierto que, por más vueltas que le dio, si Dios se hubiera encarnado en un ser angélico ya existente, el ser angélico hubiera perdido su personalidad previa. Lo que Lucifer había deseado por un momento, en realidad, era imposible. Pero el anuncio de la futura encarnación era demasiado para ese ángel excelso, pelo, uñas, vísceras, necesidades biológicas de todo tipo. Claro que todo este removerse de pensamientos ocurría en el interior del príncipe de los ángeles, porque, permítime la expresión, era como si el rostro del gran ángel no moviera ni un músculo. A pesar de su inexpresividad, su mirada insondable, dura, comenzó a sorprendernos. Muchos ángeles se volvieron a Lucifer. Esos ojos fríos e inmóviles. ¿Por qué no se arrodillaba? El silencio y la mirada fija del príncipe hicieron que surgiera la inquietud en muchos. Más y más ángeles sorprendidos se volvieron hacia nuestro sumo sacerdote. Está inmóvil, no se ha arrodillado. Una quinta parte de las glorias había adorado a Cristo como rey. El resto se hallaba todavía asimilando la dura idea, aunque más y más iban cayendo con humildad, gradualmente, sobre sus rodillas. La inmovilidad de Lucifer era enigmática como un pozo sin fondo. En vano escrutaban su gesto hierático, sus labios clausurados por el silencio, sus facciones pétreas como una peña que no se mueve. El príncipe les mostraba un rostro carente de gesto alguno. Era una esfinge seria que entrecerraba los ojos llenos de majestad, de dignidad, de respeto hacia sí mismo. Lentamente abrió los labios y exclamó, carente de emoción alguna, no. Pronunció esta palabra de forma seria y rotunda, sin ningún enfado. Fue como el no de la dignidad. Lo pronunció como un monarca desde su trono. Si él hubiera tenido pulso, éste no se habría acelerado lo más mínimo. Miríadas de ángeles no podían creer lo que habían escuchado. No podían haber escuchado bien. Algo había pasado, tenía que haber alguna explicación. Lucifer, el teólogo, el sabio, volvió su rostro hacia los ángeles. No os dais cuenta de que esto no puede ser. De que Dios no nos puede pedir un sinsentido. No sois vosotros los que os tenéis que violentar para aceptar lo inaceptable. Es Dios quien ha hecho algo incorrecto. Y nuestro gran teólogo nos habló con un discurso de una insuperable sutileza. Sus argumentos estaban dotados de la capacidad de hechizar. Pero no porque hubiera magia en ellos, no. La única magia presente era la de una formidable inteligencia. Ante las palabras rebeldes de Satanás, la masa de oyentes había quedado estupefacta. Reinaba el silencio. Y, entonces, en medio del estupor que embargó a todo el cielo frente a ese primer discurso de Lucifer, se escuchó una rotunda afirmación, quien como Dios. Esa afirmación fue como un puñetazo en medio de la mesa. Todos miraron a ver quién la había dicho. Había sido un ángel de una jerarquía no muy importante. Ese ángel desconocido la repitió por segunda vez con tal gallardía que sus palabras valieron por un discurso, quien como Dios. Fue como un grito que despertó a todos. Su exclamación para muchos fue más convincente que todas las razones del rebelde. Y así, él, el pequeño Miguel, se plantó justo ante Lucifer y le dijo a la cara, «Eres un soberbio». Decirle eso a Lucifer parecía impensable. Estaba ocurriendo lo increíble. Aquello era como una bofetada. La obra maestra de Dios todavía era respetada. Todavía estaba en la cima de su honor. Nadie se había atrevido a hacer eso. Pero Miguel era impávido y sus palabras poseían tal convicción que hirieron profundamente a Lucifer. Para el rebelde fue tan doloroso que tuvo que volver sus espaldas ante Miguel y retirarse. Lucifer lloró de rabia, su orgullo no pudo resistir una escena tan ultrajante. Él era la culminación de la creación. Él había sido dotado con grandes tesoros de virtud. Virtudes que colgaban hermosas como joyas de su cuello y hornaban con fulgor su frente. Y ahora un vulgar ángel se le enfrentaba y le humillaba delante de todos. Hubo exclamaciones en todo el mundo angélico. Unas de incredulidad, otras aidadas. Lucifer debió llorar durante largo tiempo en su interior. Fue como si se replegase sobre sí mismo vencido por el llanto. Cuando regresó, Lucifer se había rehecho. El combate comenzaba. Algunos le miraron con admiración en cuanto volvió a aparecer. ¿No había algo de verdad en sus palabras? La admiración hacia el caudillo había surgido. Algunas voces sueltas se pusieron frente a Lucifer, no en el sentido de querer desobedecer a Dios, pero sí en cuanto que requerían más explicaciones, pues aquella petición de adoración, de momento, carecía de lógica. Él siguió su razonamiento. Lucifer canalizó esa estupefacción. Hablaba como un maestro, había seguridad en su voz, daba razones. Detrás de lo que decía, se percibía que había algo de resentimiento. Pero no mostró ni un ápice de esa secreta amargura. Las razones personales profundas había que deducirlas. De hecho, ni él mismo era consciente de que reaccionaba bajo la embriaguez del orgullo herido. Muchos de entre los ángeles siguieron doblando ante la imagen del Dios encarnado. De inmediato multitudes rehusaron seguir escuchando al espíritu traidor, volvieron la espalda a Lucifer y miraron la revelación de Jesucristo reconociéndolo como futuro rey. Mientras las palabras malditas de la rebelión seguían resonando como un eco en los corazones de todos los ángeles. Un eco que hacía daño a unos, un eco que deseaban borrar otros. Pero se trataba de una reverberación que ya no desaparecía. Así estaban las cosas ante la profecía proferida por la boca de Dios y que vimos con imágenes. Daba la sensación de que se había caído en un cierto estatismo. Seguían arrodillándose más ángeles, pero a un ritmo mucho menor. Eran tantos millones de espíritus que, a ese ritmo, tardarían siglos en arrodillarse todos. Pero era como si el eco luciferino hubiera hecho que todos se pensasen más las cosas. Se había caído en una especie de impaz. Muchos no sabían qué hacer. No eran malos, pero estaban perplejos. Fue entonces cuando Dios habló. Y nos dijo a todos lo que habíamos hecho bien y lo que habíamos hecho mal. Nos habló, ante todo, de eso, del bien y del mal. Pero también de la justicia, de la verdad, de lo noble, de lo santo, de lo correcto y lo incorrecto, de lo recto y lo desviado, de lo que es perfecto y de lo que no lo es. Nos habló de la línea que separa lo lícito y lo ilícito, de la esperanza de los gozos del cielo, de la felicidad de seguir el camino que lleva a la vida. Nos explicó cuál era la vida de los espíritus, pero también se explayó en que entendiéramos cómo era la muerte interior de los ángeles, aunque éstos fueran mantenidos en el ser. Era auténticamente un padre que hablaba a sus hijos. Atrajo a muchos indecisos. Pero, aún así, los inícuos se mantuvieron en sus posiciones. El ser infinito habló como un maestro, también habló como rey. Daba la sensación de que iba a iniciarse una larga discusión entre los más sabios de las glorias, con todo el mundo angélico de espectador. Daba esa sensación, pero el Altísimo iba a pedir más. Aquello era una prueba, y el santificador debía pedir más a los ángeles para forjar sus espíritus en el fuego de la fe. El misterio de la encarnación no era todo. Se nos reveló la historia de iniquidad que corrompería a los hombres. Esos seres finitos, ingratos, encima iban a rebelarse. No sólo no le iban a estar eternamente agradecidos a su Creador, no sólo no iban a cantar sus alabanzas con todas las fuerzas de sus almas, sino que iban a sublevarse y le iban a torturar y a matar. Increíble. ¿Podía ser semejante absurdo? Lo menos que se podía decir de todo aquello era que resultaba descabellado. Que alguien te dé la máxima prueba de amor y tú respondas con un odio desenfrenado. Aquellos no eran seres humanos, eran fieras. ¿De pronto el mundo de la lógica se había hundido? ¿Se suponía que teníamos que adorar a un Dios crucificado? Contemplamos toda su pasión. ¿Era posible dar más amor? ¿En serio, era posible que Dios hubiera hecho más por mostrar su amor a esos ingratos humanos? ¿Vimos a la esfera infinita hecha hombre como quedaba reducida a una carne sanguinolenta, luchando por respirar, cubierta de esputos, atormentada? ¿Una masa de carne moribunda traspasada por centenares de puntos y en la que todavía latía el pensamiento? ¿Nosotros, seres gloriosos, debíamos arrodillarnos ante aquel cuerpo llagado, ensangrentado, cubierto de heridas, sufriente, doliente hasta el límite? ¿El Altísimo así nos lo pedía? El excelso nos mostraba esa imagen y nos decía, estoy detrás de este anonadamiento. ¿Era cierto que la omnipotencia, la majestad más grande que pudiéramos imaginar, estuviera detrás de lo que se veía pendiendo en la cruz? Jamás podréis haceros una idea de nuestros sentimientos al ver que esa segunda persona, que es luz de luz, iba a ser crucificada. Ya era un exceso la encarnación. Pero la visión de la crucifixión fue algo apabullante. Más y más ángeles se dijeron, tiene razón Lucifer. Dios no puede pedirnos algo contrario a la lógica. La duda apareció. Hay que tener en cuenta que, nosotros, los ángeles todavía no veíamos a Dios cara a cara, sólo veíamos su manifestación. Debíamos tener fe. A pesar de toda nuestra inteligencia, debíamos fiarnos, debíamos confiar. Sólo veíamos esa esfera infinita. Sí, tan distinta de todos los ángeles. Habíamos nacido a la existencia por un designio suyo. Hasta allí, de acuerdo. Pero ¿y si, al final, Dios no era Dios? ¿Y si Dios únicamente era un ángel muy poderoso? ¿Y si sólo era un Lucifer más grande? ¿Y si el que considerábamos el Altísimo era un espíritu finito de otra especie, cualitativamente superior, pero finito al fin y al cabo? Ese era el veneno que se segregaba en algunas mentes angélicas. En los corazones de no pocos de entre nosotros, comenzó a insinuarse la duda de si el Padre de los Ángeles, en realidad, no fuera el ser infinito. ¿Podía ser eso? En realidad, ¿cómo se podía ver la omnipotencia de un ser? La duda era corrosiva. Muchos espíritus comenzaban a enredarse en sus pensamientos como gatos en un ovillo de lana. Había que escuchar a la conciencia. En el fondo, algo nos seguía advirtiendo acerca de los contornos del buen camino, en medio de aquella bruma que había invadido las inteligencias. Los contornos, los contornos se habían desdibujado en muchas inteligencias. Aferrarnos, debíamos aferrarnos al bien. La semilla de la duda había sido sembrada en muchos, pero pocos se habían entregado a pensamientos de oscuridad. En cualquier caso, el puñal había sido clavado en demasiadas mentes. Si Dios nos pedía algo incorrecto, entonces ya no es Dios. La duda era difícil de expulsar de nuestros corazones. Las razones de Lucifer se clavaron como puñales en nuestras mentes. Otros razonaban que Dios era Dios, pero que tal vez cabían errores en Él. Más ángeles salieron en defensa de la obediencia a Dios. Debemos tener fe en Él. Él nos ha creado. Pero el discurso luciferino era duro como el hierro, afilado como un filo cortante. Conforme sus razonamientos avanzaban, algunos se dieron cuenta de lo venenosas que eran sus palabras y protestaron con toda la energía de su propia dignidad. No podemos seguir por ese camino. Otros comenzaron a hacer coro con Lucifer. ¿Por qué ser humildes? ¿Por qué hay que ser obedientes? ¿Por qué someternos? ¿Por qué no podemos ser libres? El gran Lucifer no quiere hacer daño a nadie. Repetían, no quiere hacer de menos a nadie. Solo quiere la libertad, el imperio de la razón. Había comenzado la guerra. Pero las razones se hicieron cada vez más hirientes, cada vez más personales. Se destilaron ponzoñas cada vez más tóxicas. Se faltó el respeto a Dios. Nuestro Creador ya no era más que un opresor. Sí, hasta entonces, entre las jerarquías había habido conmoción, ahora comenzó a darse una verdadera lucha. Aquello ya no era un mero coloquio entre seres inteligentes. Lo que antes eran meras palabras entre seres que buscaban la verdad, ahora esas palabras se habían tornado cada vez más afiladas, corrosivas y perforadoras. Las palabras ya no eran simplemente portadoras de verdad, sino instrumentos cargados deliberadamente de agresividad. Había comenzado un verdadero combate. Un combate por la conquista de los muchos espíritus indecisos. El número de los que se arrodillaban continuaba creciendo. Pero también se configuraba, cada vez con más solidez, el número de los que no veían claro y se ponían, con o sin convicción, bajo la sombra de Lucifer. Los que hacían eso sin convicción, lo hacían con el deseo de no ser arrastrados de momento hacia posturas definitivas. Los luciferinos hablaban entre ellos, mejoraban sus razones. Los indecisos trataban de averiguar la verdad, pero, al mismo tiempo, reconocían lo embriagante que resultaba la idea de la completa independencia, de ser ellos los artífices de un nuevo orden de cosas. El futuro era de ellos, de los espíritus libres, afirmaban algunos indecisos señalando al bando de la rebelión antes de unirse a sus filas. ¿Por qué tener que someterse a un Dios que imponía normas contrarias a la dignidad de los ángeles? Bajo el Señor había mandamientos, había prohibiciones. Dios enseñaba un camino de renuncia, de sacrificio, de ascetismo intelectual. La satisfacción que sintieron algunas glorias al ser seguidas por las multitudes de ángeles, tenía un sabor especial que nunca antes habían probado. También un ángel podía romper las reglas. Aquello era embriagante. Sí, ¿por qué no ser autónomos? Libertad fue la palabra más repetida. Teníamos cadenas y no nos habíamos dado cuenta. Sobre los hombros de nuestros espíritus soportábamos un yugo invisible. No nos apercibíamos de ello, porque siempre estuvo ese yugo sobre nosotros. Nacimos con él. Nos habían dicho que era bueno, que eso era el bien. Pero ahora nos hemos liberado de él. Y ahora que hemos probado el sabor de la libertad, ya no queremos volver atrás. Lucifer y sus seguidores se alejaron de ese mar de luz. Un poco más lejos de esa atracción espiritual de la esfera estaba su propio destino, un destino más feliz. Cada ángel podría ser uno mismo. Decidir por propia cuenta. Los rebeldes repetían que Dios lo que no quería era que se convirtieran en pequeños dioses. Quería reservarse para sí el carácter divino. ¿Por qué no podían tratarse de igual a igual? Lentamente se fueron distanciando de la esfera, cuyo peso se les hacía cada vez más insoportable. El bando de los obedientes a Dios luchaba con denuedo. Aquellos en los que reinaba la fidelidad no sólo ofrecían razones para permanecer en la obediencia filial, sino que algunos ofrecían también sacrificios espirituales. Otros se dedicaban más a la oración para que la verdad tornara a prevalecer. Otros investigaban la teología, la filosofía, la lógica, para poder oponer argumentos nuevos y mejores. Fue una lucha con armas intelectuales y con las espirituales de la oración y el sacrificio. No había otro tipo de armas, carecían de cuerpos. El número de los que no se arrodillaron, en un primer momento, llegó a ser un tercio de todos los ángeles. Pero después, gracias a la lucha, al denodado esfuerzo de algunos, se fueron humillando ante Dios reduciéndose el número de los rebeldes. Por eso Lucifer se alzó con un furor inaudito, decidido a usar todo el poder de su persuasión. Movilizó a todos los que le apoyaban y comenzó a organizar una ofensiva en toda regla. No quería quedarse solo. Aquello ya no era simplemente pertinacia y soberbia, su tono se volvió agrio. La acritud se fue avinagrando de un modo cada vez más intenso. Y no era Lucifer el más radical. Por ser el más grande espíritu, no por eso era el más extremista. Le rodeaban grupúsculos de seres sin importancia que quisieron hacerse un nombre. El rebelde no solo no les detuvo, sino que les apacentó. Pero a la vez, durante un tiempo, Lucifer quiso aparecer como el término medio entre dos extremos, el de la sumisión absoluta y el de la rebelión más furiosa. La propia visión que ofreció de sí mismo no engañó a la mayoría, pero sí a grandes multitudes. Cada engaño de Lucifer siempre arañaba a un cierto número de seguidores entre las filas de los que dudaban. Como eran tantos, cada pequeño porcentaje significaba millones de glorias que, cuando menos, se aproximaban a sus posiciones. La rebelión de Lucifer había sido una insubordinación fría, cerebral y, al menos externamente, carente de emociones. Pero, imperceptiblemente, se fue deslizando por la colina de su ego. El mismo notó que se fue llenando de odio. Sus razones, al final, cada vez iban más cargadas de blasfemia. Un nuevo fuego fue prendiendo en él y entre los caídos. Con la amargura de ver que cada vez más le abandonaban. Los que le dejaban no es que le hubieran seguido, pero habían sido atrapados en las redes de la duda. Habían caído en un terreno intermedio entre el diablo y el hacedor. Pero un número creciente de entre nosotros contemplábamos horrorizados la metamorfosis de Lucifer. Muchos ángeles extendieron su brazo y le señalaron gritando con voz dura como el mármol. Tú, Lucifer, eras un príncipe glorioso y ahora te has convertido en Baal Zebúb. Y así surgió el nombre de Belzebú, señor de las moscas. Otros le gritaron, ¡Satanás! Las altas jerarquías exclamaron a coro, ¡Eres el diablo! Para otros era Luzbel. Hubo quien le llamó Leviatán. Unos pocos, en sus temerosos bisbiseos, comenzaron a referirse a él como el Vigimes. Así recibió muchos nombres. Nombres que han permanecido hasta hoy. Apelativos que recuerdan los convulsos días de la rebelión. Entre nosotros, algunos de los nombres admirativos que se le dieron continúan siendo usados, aunque con la evidente intención de ser una ironía, casi una parodia. Una cosa que daba patente, el que antes había sido Lucifer, ahora se había convertido en Satán. Se había producido un cambio de nombre porque realmente era ya otro. Luzbel miró a lo lejos, como un príncipe que mira desde su trono con la glacial mirada del que mantiene la sangre fría ante cualquier evento por catastrófico que sea. Los rebeldes fueron reducidos a una quinta parte de los ángeles. Después el Señor añadió, Pero no os lo he revelado todo, para evitar que fueran más los que desobedecieran en ese primer y segundo momento. Pero es necesario que sepáis una cosa más. Algo que os voy a manifestar, para consumaros en la esperanza de mis promesas, para forjaros más profundamente en la fe, para que vuestro amor sea perfecto. El silencio en el cielo era total. ¿Qué diría el omnisciente ahora? Y la esfera habló y dijo, Dios hecho hombre nacerá de una mujer. A esa mujer la hornaré con gracia sobre toda gracia. Sus virtudes y amor, su heroísmo en mis servicios serán tales que a ella la elevaré como reina de los ángeles. Ella será vuestra reina. La reina de los ángeles. Si las glorias fieles habían admirado el plan de amor que suponía la encarnación, quedaron todavía más embelezados ante la santidad que les mostró en María. Antes de la rebelión, Lucifer había sido bueno, incluso había habido una incipiente santidad en él. Lucifer había sido grandioso por su naturaleza, esa mujer lo iba a hacer en lo sobrenatural. De ella iba a nacer la segunda persona de la Santísima Trinidad cuando se encarnase. Ella sería la puerta. La puerta, exclamaron todos. El plan era de tal naturaleza que jamás podría haberlo pensado nadie entre las jerarquías. ¡Qué inteligencia en estas disposiciones! ¡Qué santidad la de Dios, que llegaba a estos extremos de sabiduría en sus designios! ¡Qué humildad y sencillez la del Omnipotente, que ponía en la cumbre de todo lo creado a una mujer humilde! Coronaba su obra magnífica con la gema de la humildad. Muchos ángeles, sin dudar, se postraron ante los designios de Dios, y, acto seguido, veneraron a la Virgen María, Madre de Dios y Reina de los Ángeles. La veneraron ya entonces, antes de que naciera. No había nacido ni un solo hombre todavía, no había ni un átomo todavía en el universo, y ellos ya se postraron ante ella, la madre de la palabra hecha carne. Pero otras glorias protestaron. Ya lo que nos faltaba. Si Dios nos pidió antes un despropósito, ahora colma la medida. ¿Qué será lo siguiente que nos exigirá? Hoy nos pide esto. Mañana puede pedir que adoremos a una vaca. Pasado mañana puede exigirnos que veneremos como reina nuestra a una abeja o a un matorral. Esto no puede seguir así. Y los rebeldes se reunieron en una gran asamblea. De allí salió la decisión definitiva de separarse. Encontraron culpable a Dios. Algunos, incluso, dudaban que el Señor hubiera sido el Creador. Hasta entonces habían dado por supuesto que Él había sido el Creador. ¿Pero y si Dios mismo había aparecido de la nada como ellos lo habían hecho? ¿Y si se había arrogado ese título? Unos llegaron a barajar la posibilidad de que la existencia de las glorias fuera eterna, aunque ellos mismos no fueran conscientes, quizá porque existían ciclos con fases en las que perdían la memoria de lo precedente. Otros se preguntaban, ¿Aparecemos de la nada por causas que incluso nosotros desconocemos? Desde luego, en cualquier caso, el hecho de que Dios hubiera sido el Creador no le daba carta blanca para todo. Aquella asamblea de insumisos tuvo el carácter de juicio, juzguemos a Dios. Sus posturas se dividieron entre los que con serias y graves razones defendieron que Dios nunca había sido Dios y los que postulaban no la negación de la existencia de Dios, sino que Dios ya no era Dios. El perfecto había existido, pero era evidente que ya no afirmaban otra tendencia. ¿Por qué el infalible dejó de serlo constituirá objeto de nuestro estudio durante, quizás, milenios? Puede que ese sea el gran misterio del universo angélico. La decisión era definitiva, exclamaron. Se aprestaron para la guerra. Es decir, intentarían convencer a más glorias para que se unieran a la sedición. Y lo lograron. Hubo muchos espíritus que cayeron en las trampas del intelecto. Hubo tronos y principados que no fueron fieles. La desarmonía se extendió por todas las jerarquías. El poder del error no podía ser subestimado. Aún así, también fueron numerosas las bajas entre los rebeldes. No pocos ángeles pidieron perdón, se arrepintieron de corazón. Entre las glorias fieles a Dios, en medio de todas esas luchas, uno hubo que se destacó. No se trataba de un ángel superior, pero su amor sí que lo era. Él fue quien mantuvo más viva la llama de la fidelidad en los peores momentos de la batalla, cuando todo se vio más negro, cuando pareció que la mitad de los ángeles iba a rebelarse. Y pudo transmitir esa llama. Se destacó en el bien, y su fe alumbró a muchos. Él fue quien, en el momento más oscuro, en la hora más terrible en que las multitudes comenzaron a dudar, había gritado en medio del inicial silencio de todos, quien como Dios. Y así quedó su nombre, Micael, Miguel. El luchador infatigable e invencible. Miguel se seguía destacando como guerrero. El resplandor de su vehemente amor iluminó a muchos confundidos. Su amor arrebatador derribó a no pocos de los que luchaban a favor del error. Incluso los que combatían con Lucifer reconocían que ningún dardo envenenado con sus razones podía penetrar la coraza de su fe inquebrantable. En medio de la duda, él fue imbatible. Se le representa con coraza, pero no portaba ninguna coraza material. Su espíritu mismo era el que estaba acorazado. Estaba rodeado de una fortaleza espiritual impenetrable a las seducciones que le lanzaban los cínicos. Su única arma era la espada de la verdad, de la verdad sobre Dios. Miguel conocía mejor a Dios que los inteligentes, porque él amaba más. Por eso los que salieron a su encuentro tuvieron que retroceder. Muy triste fue el legado de oscuridad que los soberbios trajeron. Si antes nos sentíamos protegidos, ahora la vacilación había sido sembrada. La duda, una vez disuelta y circulando en nuestras mentes, no era como un objeto que se puede extraer aplicando una cierta violencia sangrienta, como el médico que con unas pinzas extrae un trozo de metal incrustado en un órgano. Sacar ese tóxico de dentro de nosotros requeriría sudar la ponzoña a través de un penoso proceso. Veneno inmaterial afincado en espíritus inmateriales. Algunos de nosotros se habían convertido en escorpiones y habían inoculado su conocimiento tóxico en la luz de nuestro entendimiento. Había voluntades enfermas. Unas solo estaban confundidas, desorientadas, pero otras estaban enfermas. Para tener paz necesitamos de la fe de todas las fuerzas de nuestra voluntad. Si antes nos sentíamos como polluelos bajo las alas de una gallina, ahora planeaba la sospecha de que las cosas no fueran como habíamos pensado. Quizá habíamos sido muy cándidos. La confianza en nuestro Padre Celestial. ¿Qué era lo cierto? ¿Qué era lo falso? Estábamos necesitados de la fe. Sin ella, nos hubiera devorado el abismo de oscuridad que rodeaba el mundo angélico. Nada hubiera tenido sentido. Todo hubiera sido una gran mentira. ¿Pero y si, en el fondo, hubiéramos estado creyendo cuentos, fábulas? Claro que si la confianza en Él estaba desprovista de fundamento, entonces, en realidad, no hubiéramos sabido ni de dónde veníamos ni a dónde íbamos. Habíamos despertado al ser repentinamente. De pronto, simplemente, habíamos comenzado a existir. Después estaban las incontables versiones mitigadas del mensaje de los rebeldes. Versiones no tan radicales, versiones con grandes dosis de verdad. Hubo glorias que abogaban por el realismo frente a la ingenuidad con que habíamos tomado por cierta la versión original. Los ángeles fieles comprendimos que existía un concepto al que debíamos aferrarnos con todas nuestras fuerzas, ortodoxia. Pero resistir no era tan sencillo como os puede parecer a vosotros, tampoco dados a las cuestiones intelectuales. Nuestro mundo era muy distinto. Nuestra lujuria no era corporal. Pero nuestra lujuria de conocimiento podía ser tan ardiente como la vuestra. No era fácil resistir, lo repito. Porque, además, no era sólo la rebelión de Lucifer, eran los miles de arroyos de conocimiento torcido que comenzaron a recorrer las mentes del mundo angélico. Os recuerdo que no veíamos el rostro de Dios. Si hubiéramos visto su esencia, hubiera sido imposible no ver la verdad de las cosas en todo su esplendor. Pero el forjador de los espíritus permitió la zozobra. Muy duro debía ser el acero, el acero de nuestros espíritus, un acero que iba a permanecer toda la eternidad, para que el horno tuviera que ser elevado a tales temperaturas. Los golpes que nos batían parecían inmisericordes. Lo último que pensábamos era que todo aquello siguiera un designio. Por el contrario, parecía el triunfo del caos. El santificador sabía lo que hacía, sabía lo que permitía, accedió a todo aquello para que pudiéramos ser heroicos en la esperanza. Pero aquello era muy duro. El combate no se reducía a una mera cuestión intelectual. Hacía mucho que los argumentos venían acompañados de cada vez más tristes elementos morales. Cuanto sufrimiento provocaron los sembradores de la mentira. Se deleitaban los cínicos en hacernos sufrir. Envolcar sobre nosotros toda su baba. Ya no eran sólo razones, eran risas burlonas, sumofa, el escarnio de millones de espíritus rebeldes. Nos insultaron. Pasamos por inocentes crédulos a los que había que despertar. Y nos querían despertar a golpes. No a golpes físicos, no les era posible. Pero sí con golpes en nuestros espíritus, cuánto daño, cuántas heridas provocaron. Nos hicieron creer que éramos cándidos crédulos. Ellos eran los adultos. Ellos habían probado el licor de la libertad. Poseían el doble conocimiento del bien y del mal. Nosotros custodiábamos la ortodoxia con toda la fuerza de nuestros brazos. Aferrábamos con nuestros dedos, no teníamos dedos, ese tesoro, para que nadie nos lo robara. Pero ellos se ufanaban, ante nosotros, del doble conocimiento. Muchas veces nos entraba la duda de si no estaríamos en inferioridad de condiciones. Nosotros únicamente conocíamos a la vida que nos había otorgado la vida. ¿Podríamos resistir nosotros, los conocedores del bien, frente a la fuerza indómita de la que parecían estar dotados los conocedores del bien y del mal? El doble conocimiento parecía tener un sabor deleitoso. Era tentador. Aunque visto desde nuestro bando, parecía que ese sabor les volvía como locos. El pecado llamaba al pecado. Se estaba formando un abismo de iniquidad. Aunque, entre ellos, no todos eran exaltados. Lo que hacía más creíble su movimiento de independencia era cuántos individuos razonables les apoyaron. Esta guerra fue larga, como fue larga la historia que hubo antes de la guerra. El capítulo 12 del Apocalipsis resume todas nuestras crónicas en cuatro líneas. Lo que conocéis de esta protohistoria antes de vuestra historia es como si resumiésemos el tiempo que va desde Abraham a Jesucristo en un par de párrafos. Pero nuestro destino eterno no se decidió en un momento, fue una verdadera guerra con muchos capítulos. Historia larga según nuestros parámetros. Tampoco os haréis mucha idea de cuánto tiempo duró en una era en la que no existía el tiempo material. Cada espíritu tenía su propio tiempo interno. Ningún reloj hubiera marcado ni un solo minuto. A veces, un trecho del tiempo se nos hacía extremadamente largo e inacabable. Otras veces el paso del tiempo se nos hacía tan breve. ¿Cuánto tiempo duró esta guerra? Sin duda, para unos espíritus fue más larga que para otros. Cada uno la vivió con su propia duración interna y subjetiva. Durante esa guerra, imperceptiblemente, sin percatarse de ello, algunos de las antiguas glorias se fueron transformando de seres bellísimos llenos de luz, otros en monstruos repletos de resentimiento. El odio, el veneno que salía de sus bocas, la oscuridad de sus pensamientos, su soberbia, su deseo de hacer el mal, fue transformando a esos espíritus en seres deformes, feroces, horribles. Al final, daba miedo verlos. No tienen cuerpo, pero si vierais sus espíritus, comprenderíais que hacéis bien en representarlos con garras, colmillos, colas, pezuñas y todos los atributos de los animales malignos de la tierra. También fue impactante la transmutación en Lucifer. Esos ojos clarísimos habían comenzado por destilar soberbia, después, agresividad. Esos fueron los primeros cambios. Pero, poco a poco, en su boca fue como si crecieran dientes afilados y colmillos sedientos de sangre. Luzbel hubiera querido tener mil garras para arañarnos, agarrarnos y despedazarnos. Hubiera deseado aplastarnos con pesadas patas de monstruo antediluviano. El vigímez hubiera deseado triturarnos bajo el peso de su odio. Eso es lo que queréis transmitir cuando lo representáis con pobres iluminaciones en pergaminos o lo pintáis sobre un fresco en vuestras iglesias. No tiene cuerpo, pero vuestros sencillos colores y líneas con que plasmáis lo que conocéis por la fe solo son un atisbo de esa terrible realidad. Dibujáis lo que no habéis visto, pero lo hacéis por una fe transmitida, transmitida de lo alto, que os viene de los cielos. Y no os equivocáis. Esa fuerza de maldad existe. Esos poderes de las tinieblas pululan en vuestro mundo. Dibujáis una tradición que se os comunicó a vosotros, los hombres, acerca del principio. Una tradición que mantuvisteis de generación en generación, pero que provenía de una era anterior al tiempo. Las tribus congregadas alrededor del fuego escuchaban esta historia resumida, sintetizada en sus líneas más esenciales. Fuera del pueblo hebreo esa tradición, cada siglo, aparecía algo más deformada. Pero, a pesar de todo, durante muchas generaciones mantenida sustancialmente íntegra. Desconocíais hasta qué punto era una historia antigua estos hechos que se contaron en torno a vuestras hogueras, que repetían vuestros bardos, vuestros patriarcas, vuestros recitadores de crónicas. Aún así, a pesar de la deformación, de los aditamentos, quedaron ecos de esa guerra primigenia entre vosotros los humanos. Podéis imaginaros a un Jacob contando esta historia a sus doce hijos a la entrada de su tienda bajo una noche estrellada. Y, a pesar de las generaciones transcurridas desde que Dios reveló esta protohistoria a los primeros padres, Jacob no desconocía que Satán era la malignidad más grande que había existido y que seguía existiendo. No conocíais la historia de esta guerra en sus detalles, ni hacía falta. Pero, creedme, el mal en Luzbel se había vuelto ardiente. Vosotros, los humanos, nunca conocisteis en detalle la tragedia de esa otra creación. Cuanto mal hubo en Luzbel. El Santificador Divino, durante todo este proceso, le había hablado en su corazón, suplicándole que diera marcha atrás. Sí, las tres personas de la Santísima Trinidad le habían suplicado. Le suplicaron no por debilidad, sino precisamente porque conocían cuán duro e impenetrable sería el muro de su justicia si Lucifer quedaba atrapado tras él. Por eso el Creador le habló como un padre habla a su hijo. Por eso le habló con una humildad tal como sólo el Rey de Reyes puede tener. Ante todo, había que evitar que Satanás quedara atrapado detrás de la muralla de una decisión irrevocable. Pero el diablo rechazaba gracia tras gracia que tantos ángeles ganaban con sus oraciones y sacrificios. ¿Cuántas muchedumbres de ángeles trabajaban para lograr la conversión de ese Belzebú? Millones oraban por él. Si la rebelión quedaba descabezada, perdería gran parte de su fuerza. Un Lucifer que se golpease el pecho, que se postrase diciendo contrito, he pecado, sería un formidable golpe que conmovería los fundamentos de la insurrección. Pero eran despreciados los deseos de arrepentimiento que surgían en el corazón del que antes había sido el sumo sacerdote. Las invitaciones a cambiar que le llegaban de lo alto fueron cada vez más escasas. El Creador no era escuchado para nada en el corazón de Luzbel. Y Dios sabe cuando hay que callar y dejar un tiempo de silencio. En medio de ese silencio de su conciencia, ¿cuál no fue la sorpresa de Satán cuando le llegó un enviado de Dios? Desde el trono divino había sido mandado un arcángel llamado Gabriel. Más que nada por curiosidad, escuchó a este emisario. Gabriel, entre otras cosas, le habló muy serio, con serena firmeza, como un mensajero que trae un mensaje del monarca a un noble rebelde en su castillo. En este caso, el castillo era su propia pertinacia, un castillo con muchos fosos, con muchas cerraduras. El arcángel, entre otras cosas, le dijo, No estamos hablando de una cierta justicia, sino de la justicia eterna. Mira, no confundas la paciencia de Dios con debilidad. Él te concede tiempo, pero no abuses, porque su fallo no admite recurso. Su sentencia será inamovible. ¿Me amenaza? Hasta ahora, sobre todo, te ha hablado con amor, después con severidad. Ahora, ya solo queda advertirte de que te vas a enfrentar a un castigo eterno. Belzebú, sentado en su trono, miró con curiosidad a ese humilde enviado. Arcángel, sí, pero de un rango sin importancia. Le examinó con sus ojos fríos. Venía orlado con las gemas de muchas virtudes. Sus vestiduras eran muy hermosas. Gabriel continuó. Él es Dios, y... Satán alzó la mano para interrumpirle. Un gesto en silencio, pero firme. También yo soy un Dios. Gabriel le miró compasivamente. Habían hablado un rato. No tenía sentido proseguir con aquello. Y tras un instante de reflexión, suspiró y concluyó. Muy bien, veremos todos, entonces, que prevalece, si la fuerza del que se cree un Dios o la del Dios Todopoderoso. Dicho esto, Gabriel se retiró sin esperar respuesta. El envío de aquel emisario no había servido para nada. El maligno había acorazado su corazón, había echado siete cerrojos en cada puerta de su voluntad. Había cubierto de hierro cualquier abertura hacia su conciencia. Satán, el diabólico, había asesinado a su conciencia dentro de sí. Detrás de esas puertas cubiertas de hierro, cerradas a cal y canto, yacía el cadáver de su conciencia descomponiéndose. En su corazón portaba un fétido cadáver, y él respiraba muerte. La putrefacción de la muerte avanzaba en él cada vez más. Luzbel no podía dejar de existir, no podía morir en ese sentido. Pero él deseaba la muerte de los ángeles que le torturaban con sus razones, con sus recriminaciones. Esos ángeles le angustiaban con la amenaza de la ira divina. Y si algo le llenaba de rabia era que vinieran una y otra vez con el recuerdo de su santidad primera. El recuerdo de aquella santidad que llegó a alcanzar tras la creación le punzaba el alma como algo afilado, como un filo incrustado en su interior, en su recuerdo. Un recuerdo que no podía borrar. Sí, él había sido santo y ahora se revolvía en el odasal de su inmundicia. Lo reconocía, pero había sido necesario revolcarse en esos lodos infectos. Para resistir el poder de atracción que la esfera desplegaba, Belzebú había tenido que ejercer una fuerza equivalente, pero en sentido contrario. Las invitaciones de Dios, que internamente sentía Lucifer, sólo habían podido ser contrarrestadas alimentando conscientemente la fuerza de la aversión. De lo contrario, hubiera regresado arrodillándose, pidiendo perdón. Posteriormente, la fuerza del amor de Dios, que cada vez resonaba con más insistencia, sólo había podido ser contrapesada por una fuerza de odio a la altura de la primera. Lo mismo había sucedido con sus secuaces. Todo lo puro que sentían en sus corazones, las gracias inmaculadas que procedían directamente de lo alto habían tenido que ser anuladas por una fuerza igual de fuerte, pero de signo opuesto. Ellos, los peores, los más cínicos, uno a uno, siguiendo cada uno su propia historia personal, habían tenido que obrar como su caudillo para poder resistir. Cada uno de los peores era un satanás en pequeño. Ahora había recibido un aviso formal de parte de Dios. Ya no era su conciencia, era un mensajero que le notificaba la condenación eterna si seguía por ese camino. Al comenzar a escucharle, había sentido que temblaba. La eternidad. Dios le avisaba. Por un momento, tuvo miedo. Después, recobró el ánimo, se hizo fuerte. Dios le notificaba eso. Pues Lucifer le notificaba a Dios que el poder de la divinidad de Dios acababa donde comenzaba su propia divinidad de príncipe libre. Los lodos, los pantanos pútridos, todo eso había resultado necesario. Si hay un culpable es Dios, se repetían ellos en sus conciencias. Los pertenecientes al partido antagónico a los dictados de Dios arguían, imaginemos que todos los ángeles nos siguieran, ¿podría Dios condenar a todos sus hijos, a todos y cada uno de ellos? ¿Conjeturemos un cielo en el que Dios se hubiera quedado solo? ¿Sería posible que rechazase a todos? ¿Sería posible un Dios que volviera a quedarse solo tras haber creado? ¿Cómo puede resistirse a que la mayoría nos hayamos inclinado por la libertad? Nosotros estaremos juntos. Él se quedará solo. Con toda su santidad, se quedará toda la eternidad solo, encerrado en su torre de marfil. Y así, los heterodoxos defendían que la futura faz del cielo, en el fondo, dependería de hasta qué punto la sedición fuera más o menos seguida. Les agradaba la idea de un Dios que, al final, tuviera que negociar, que ceder. El amor le obliga a ello, repetían algunos soberbios con aire de superioridad. De superioridad, porque estaban convencidos de que el amor suponía debilidad. Entre risas, se imaginaban exorcizando a Dios, repitiendo, el amor te obliga, el amor te obliga. Meneando la cabeza, se decían, Lo más triste es saber que, al final, tendrá que ceder y admitirnos. Está obligado por su misericordia. Otros consideraban que para el éxito de la rebelión era esencial el número de glorias que reclamasen su libertad e independencia. Dios no se quedará solo con una minoría. Cederá si llegamos a cierto número. Uno de los lugartenientes de Belzebú no bastan los discursos si se quiere vencer. Hay que imponer disciplina. Hay que ofrecer una sensación de fuerza, no de debilidad. Y, ciertamente, se tomaron decisiones que imponían más orden en las filas de la oscuridad. Lo que hicieron los millones de rebeldes resulta difícil de explicar para los humanos que no conocen el mundo de los espíritus. Pero lo que vieron nuestros ojos es algo parecido a lo que pasó con el Tercer Reich. Había nacido un nuevo orden en los cielos. Inéditas jerarquías surgieron. Los niveles no se basaban ya solo en la inteligencia y otras cualidades positivas, sino que la adhesión a ese nuevo orden pasaba a ser considerado un elemento a tener en cuenta. Espíritus manchados fueron elevados por encima de otros muchos. Surgía así una jerarquía de la iniquidad. Hubo decisiones y reestructuraciones en sus filas hasta que ese nuevo conjunto se consolidó. Hubo una reafirmación de esa sociedad de glorias rebeldes con actos que se pueden comparar lejanamente a los grandiosos desfiles de la Alemania nazi, a sus leyes, a la ostentación de los nuevos rangos. La sociedad de los sediciosos desplegó magníficas demostraciones de fuerza que enardecieron a los ángeles caídos. Embriaguez satánica es como se puede definir lo que sintieron tantos individuos inteligentes. Es sorprendente lo que puede lograr el poder de millones de sujetos lanzándose decididamente en una dirección. Se impuso una disciplina. Los ángeles, además de conocimiento, tenían poder. Los poderosos se impusieron sobre los débiles. Se implantó una tiranía. Sus lazos eran no materiales, pero sí muy reales. Cadenas del espíritu, pero cadenas. Así unos pocos podían dominar a muchos, que se dejaban dominar con mayor o menor aquiescencia. Los más fieles de los demonios juraron por lo más sagrado seguir al gran guía diabólico. El cual ya no mostraba una hermosa faz, sino el rostro del traidor, el rostro del asesino. Cuanto hubiera deseado asesinar a su padre. Esa figura paternal que obstaculizaba su camino con sus llamamientos al bien. Satán se había deformado tanto que parecía, más bien, un dragón. El ejército de las tinieblas se fue tornando poderoso, firme y obediente. Porque hubo que exigir una obediencia sin fisuras para lograr que la desobediencia triunfara. ¿Cuántos millones de mentes angélicas se habían extraviado totalmente y cuántas estaban todavía libres pero enconsoñadas? La duda acerca del Altísimo, Dios era Dios. Además, los ángeles más malignos se organizaron para atacar en grupo el orden pacífico de los ángeles. Imaginaos el orden de un sistema solar con sus planetas y satélites. Las hordas de los demonios podían irrumpir con salvajismo en medio de esa armonía. Extendiendo sus aullidos, su caos, el miedo. Leviatán se sintió fuerte, era el momento de su máximo poder. A los ojos de miles de millones de ángeles, él era un Dios. El nuevo Dios, el Dios de la fuerza, el Dios de la razón frente a una divinidad silenciosa que imponía una doctrina de amor infantil. Para muchos, la humildad y la virtud del Padre Celestial parecían categorías desfasadas ante lo nuevo. Luzbel había propuesto una alternativa, un nuevo reino, un orden nuevo, toda una novedosa doctrina creada por las prodigiosas mentes que le habían seguido por el camino de sus razonamientos. Satán había propuesto un nuevo reino, ahora lo imponía. Había acabado el tiempo de razonamientos, había que forjar un reino. Incluso se puso en duda la Trinidad de Dios. ¿Acaso hemos visto esa Trinidad? ¿No será esta otra la más grande impostura de ese ser originario que dice ser el originario? ¿Cómo es posible que la unidad suprema sea tres personas? ¿No es esta una historia más que debíamos creer a pies juntillas? Muchas antiguas glorias, confiadas en su propia ciencia, se habían convertido en seres sarcásticos que, ya sin ningún pudor, cuestionaban todo. Duda, sarcasmo, mordacidad, en el ápice de su poder, en lo más oscuro de la noche, con su cola el dragón arrastró a la tercera parte de los ángeles. Una tercera parte de las estrellas cayeron. El resto, con todas sus fuerzas, resistió el poder de la duda. De entre estos, bastantes tuvieron que emplear toda la energía de su voluntad para no dejarse subyugar. Esa espiral de odio que se había generado arrastraba a masas angélicas. No, los buenos, los fieles, no debían replicar con el mismo lenguaje. Devolver mal contra mal era un modo de empezar a convertirse en algo parecido a él. Algunos, en la defensa del bien, se habían dejado llevar por las pasiones desatadas. Por eso, también algunos defensores de la verdad mancharon sus espíritus inmaculados. Como ahora comprobaban millones de espíritus, el pecado era mucho más pegajoso de lo que se habían temido. Se ramificaba, se extendía como un virus y anidaba en los corazones de aquellos que menos lo hubieran imaginado. La duda y la desazón eran generales. Las verdades más firmes parecían derrumbarse. ¿Y si en Dios hubiese anidado también alguna semilla de mal? Si tantas grandes glorias se habían manchado, ¿cabía alguna mácula en la fuente original? ¿Por qué los demás podían mancharse y él no? Nadie le negaba su carácter de fuente, de origen, de principio. ¿Pero debía ese hecho indudable estar unido a la imposibilidad de que estuviese manchado con alguna mácula? Todo debe ser revisado, sentenciaron muchos. Todo lo que hemos aceptado sin más debe ser examinado atentamente bajo la luz de la inteligencia. Había grupos de glorias dubitantes que lo único que le echaban en cara a Dios era que quizá fuera débil. Es santo, sí, pero nos parece, tenemos la sensación de que es débil. Tan grandes ángeles caídos. La sensación de derrota se enseñoreó de aquel mundo en esa hora desgraciada. El leviatán era la viva imagen de la fortaleza. Era el momento más sombrío. Y en medio de ese triunfo de la sin razón, el silencio de Dios. Era la más profunda medianoche en el jardín del bien y del mal. Dos terceras partes de los ángeles se mantenían fieles. Algunos de ellos luchando con todas sus fuerzas contra las tensiones internas que, a duras penas, podían contener en su seno. Pero se preservaron impolutos gracias a un esfuerzo supremo. En medio de esa desazón, en medio de esa noche más tenebrosa que nunca, todos los buenos se volvían hacia la luz divina, hacia ese impresionante resplandor que se ocultaba tras las nubes. Sus rayos de luz eran bellísimos, pero silenciosos. ¿Se quedaría inmóvil hasta que todo fuera destruido? Llevaba ya mucho tiempo sin decir nada. Había silencio en esa luz, pero él observaba todo. Se escucharon muchas oraciones dirigidas hacia el altísimo trono de Dios para que actuase. Haz algo, Señor, le suplicaban. Haz algo. No permitas que el mal siga avanzando. Los perversos alzaban el rostro y el puño y proferían blasfemias espantosas que erizaban la piel. Sacrilegios que horrorizaban los oídos de los cándidos espíritus. Las glorias puras se tapaban los oídos para no escuchar, no querían escuchar. Pero todo estaba lleno de esos aullidos de bestias feroces. Era el momento más amargo. Había ángeles caídos por todas partes. ¿Derribados en tierra? No, caídos en el error. Bien es cierto que de esa tercera parte de caídos sólo una pequeñísima fracción había descendido al odio. Sólo una pequeña cantidad de espíritus caídos se habían malignizado hasta convertirse en demonios. Entre ellos, un cierto número se habían tornado, poco a poco, en espeluznantes monstruos. De las bocas de ese número de malditos se destilaban ideas, concepciones, corrompidas. Lo que se mostraba en sus fauces era lo que había fermentado en sus corazones. Se trataba de ángeles oscurecidos de rostros envenenados. Sus rostros mostraban que eran presa de un loco furor. Al menos, los demonios eran pocos. El resto de los caídos simplemente se hallaban en las tinieblas del engaño, dudaban, habían prestado oídos a la nueva doctrina. Algunos equivocados podían seguir siendo más o menos buenos, buenos y débiles, pero no se daban cuenta de que dentro de ellos estaba el gusano que corroe, el gusano que va por dentro realizando su labor. Por eso era urgente hacerles entender, de lo contrario, si dejaban que la oscuridad echara raíces, acabarían engendrando rabia y se endemoniarían. Pero no era fácil limpiar un espíritu. Entre ellos disponían de la palabra como arma, como semilla, como caricia. También la oración y el sacrificio, las buenas obras, la alabanza a Dios. Sí, ciertamente, el bien también contaba con sus armas. Pero en la confrontación entre el bien y el mal siempre se tiene la sensación de que el lado del bien es débil, de que se haya en inferioridad de condiciones. El mal siempre parece más fuerte, siempre parece que se mueve con más libertad. Y, sobre todo, era difícil superar el silencio de Dios. Siempre ese silencio. Muchos pensaron, en ese momento, que los demonios podían vencer. Que, por alguna extraña razón que no comprendían, la oscuridad podía vencer a la luz. No es que la fuente original vaya a dejar de existir, decían. No, seguirá existiendo, y lo hará rodeada de los suyos, de los pocos que se aferren a sus dogmatismos. La fuente y los suyos quedarán relegados. Nosotros proseguiremos con nuestra historia. Tenemos toda una historia de siglos por delante. Esto ha sido un acto liberatorio que, antes o después, iba a acabar sucediendo. No se puede mantener sujetos a miles de millones de espíritus como si fueran niños. No se puede mantener a billones de voluntades, sometidas a una sola voluntad. Al final, la libertad, la independencia, la autonomía de las mentes, triunfan. El intelecto, también el intelecto errado, puede tener mucha fuerza. Y así no pocos buenos se dijeron, y si hay alguna razón, que no hayamos considerado, por la que las tinieblas puedan preponderar definitivamente. ¿Y si algo no ha entrado en nuestros cálculos? ¿No es que digamos que la oscuridad pueda aniquilar a la perfección, pero y si ambas están condenadas a coexistir? Quizá Dios sea un Padre que no puede hacer nada contra la desobediencia. Quizá el excelso, por su misma bondad, está atado a la misericordia. Quizá exista una raíz oculta de debilidad en la bondad. Quizá fuera de la esfera exista espacio para que el bien y el mal coexistan como dos opciones indiferentes. Tantos espíritus se embarullaron. Tantos cerraron por los caminos del pensamiento. Algunos cayeron en las ciénagas de la tristeza. Otros en la lujuria del ego. Otros en la idolatría del dragón. Algunos se perfeccionaron en el arte de dominar otros espíritus y se deleitaban en forjar esas cadenas, en cazar ángeles en sus redes de pensamiento. En el peor momento, una tercera parte de las glorias se mancharon en mayor o menor medida. Una tercera parte. Aunque muchos solo se mancharon admitiendo la duda. Otros se unieron a esa rebelión por la libertad, pero sin aceptar pensamientos contra Dios. Pocos se enredaron de un modo más profundo, admitiendo cierto grado de malignidad. Menos llegaron a demonizarse. Pero todo aquello era una catástrofe para la pureza de esas constelaciones angélicas. Dios tras sus nubes parecía imperturbable. Pero, así como unos espíritus fueron consumando su transformación en seres de oscuridad, otros refugieron con un brillo más puro. Los cielos eran un campo de batalla. Hubo caídas en todas las filas, pero, en medio del desorden, se mantuvieron regiones angélicas de armonía. Incluso en algunas zonas donde la rebelión cundió, se mantuvieron islas donde la fidelidad se preservó nítida e impoluta. Ángeles unidos que mantuvieron sus vínculos de fidelidad entre sí bajo la obediencia a Dios. Fuera estaba el campo de batalla donde las fuerzas del caos sobraban. En ese campo de lucha, entre muchos indecisos, entre muchos débiles, los peores se seguían satanizando y los mejores se divinizaban bajo la acción de la gracia. Visto desde la altura de la hora, aquel tiempo de triunfo del mal no fue muy largo, pero nos pareció inacabable. Hubo mucho sufrimiento, mucha santidad mancillada. Si los ángeles hubiesen podido llorar, muchas lágrimas habrían caído de los cielos. Hubo ángeles verdaderamente torturados en su espíritu por glorias corrompidas, glorias que ya no merecían el nombre de ángeles, sino de demonios. En mitad de esa desolación, de esa lucha, de esa falta de esperanza, sin que nadie lo esperara, varios ángeles santos, varios espíritus que se habían dedicado a la oración y el ascetismo, profetizaron el mismo mensaje en distintos puntos del mundo angélico. Y clamaron con voz solemne y tan fuerte que hasta los mismos demonios lo oyeron. Así dice Dios, mío es el poder y mía es la gloria. Mi fuerte brazo podría conocer la victoria ahora mismo. Nada puede resistir mi decisión. Una sola palabra de mi boca y la nada sería de nuevo la morada eterna de los malvados. Yo saco de la nada y puedo hacer retornar a la nada. Yo no lucho contra nadie, porque nadie puede luchar conmigo. Podría yo mismo poner orden con mi diestra. Pero otros son mis planes. Los que ahora se creen invencibles, por simples criaturas serán vencidos. El mal no sólo retrocederá, sino que será expulsado de los cielos. Más la humillación será plena, escuchad, porque no será mi brazo, sino otros ángeles los que llevarán a cabo mi designio. Esta es mi decisión y así se hará, punto. Los demonios se quedaron perplejos. ¿Cómo se habían puesto de acuerdo tantos ángeles en dar el mismo mensaje? Por un momento sintieron el escalofrío de pensar que lo dicho fuera verdad. Pero enseguida se recobraron y lanzaron nuevos gritos de lucha. Volvieron a la batalla y cosecharon nuevas victorias. El diablo avanzaba como un gigantesco monstruo con muchas patas que acababan en garras. Como un monstruo de largo cuello y boca de dientes de acero, rodeado por una multitud de seres infernales que se veían como pequeños peces envolviendo a un monstruoso cetáceo, como saltamontes alrededor de un cocodrilo. Satán avanzaba con paso pesado. Nadie lo podía detener. En medio del rumor de miles de pasos del ejército del abismo, se oyó el tronar de los ángeles más perfectos, de los que más habían amado. Era como si levantaran su espada, la espada de la verdad. Su rugido de león fue como un trueno que recorre todo el cielo. Una andanada de flechas, las flechas de las razones, se clavaron en los corazones de muchos rebeldes. Grandes ejércitos de rebeldes tuvieron que retroceder ante el dolor de los argumentos. El bien había formado su ejército. Cuatro ángeles de la máxima jerarquía, los cuatro que un día estarían alrededor del trono del Cordero, habían organizado la defensa de la causa del Señor. Aún así, a pesar de las andanadas, los malvados se fueron acercando más y más hacia Dios, desplazando paulatinamente a las miríadas de ángeles. La escena era muy triste. ¿Tan débiles eran los buenos? Ciertamente no, había que reconocer que los cínicos se habían hecho demasiado fuertes. Corazones de hierro, dientes de odio, bocas que eran espadas afiladas. ¿Qué sin razón? Era como si quisieran llegar hasta Dios mismo y atacarlo. ¿Querían penetrar en Él? ¿Pero qué creían que podían hacer? ¿Creían que era como un ángel más? El odio los había cegado. No sabían lo que hacían. Creían poder matar a Dios. Por eso, Satán recibió el sobrenombre de el asesino. Si, antes que hubieran seres humanos que pudieran morir, Él fue asesino en el deseo, fue asesino desde el principio. Para Belzebú, el ser infinito era el obstáculo entre Él y su libertad. Si hubiese podido asesinarlo, lo habría hecho sin vacilación alguna. Si hubiera algún modo para arrebatarle el ser a Dios, su mano habría sido firme. Hubiera preferido un universo sin el Padre. ¿Pero cómo se mata a un espíritu? ¿Cómo se puede asesinar a cualquier espíritu? ¿Habría algún resquicio? Sabía que no. ¿Pero y si había una rendija en el ser llamado supremo que no conocía? A veces las cosas parecen imposibles hasta que se intentan. A veces, lo inalcanzable resulta no ser inalcanzable. Bien sabía que a Él le llamaban Belial, que significa sin valor, lo que no vale. Hoy verían si tenía o no valor. Iba a intentarlo, al menos a intentarlo. Quería intentar lo imposible. Gabriel le había advertido que estaba ebrio de egolatría. Había llegado el momento en que se iba a ver quién había subestimado a quién. El Señor del Orgullo se había acercado a Dios. Pretendía entrar en el seno de Dios como el conquistador que entra en un sancta sanctorum para profanarlo. Pero, en su camino hacia el Altísimo, ahora se erguía contra Satán el poder de los cuatro grandes, los cuatro espíritus más grandiosos después de Lucifer. Cuatro espíritus fieles que ahora descollaban por las colosales dimensiones de su conocimiento, amor y santidad. Belsebú miró hacia atrás. Miguel parecía imparable en medio de rebeldes mucho más grandes que él. Y, no sólo eso, las grandes jerarquías del bien estaban tronchando varias de las vanguardias de las huestes satánicas que avanzaban hacia lo más profundo del santuario, ese santuario que era Dios mismo. Había que seguir avanzando hacia el centro de la sacralidad divina, se dijo Lucifer. El dragón rodeado de una guardia escogida de miles de tronos se lanzó hacia adelante. Había que llegar al santuario más profundo del ser, no tenía tiempo para ayudar a los suyos en retaguardia. Avanzar. Había que intentar el todo por el todo. Lucifer se engañaba. Quería entrar en Dios. Pero aquello era un sinsentido, no era posible. La esfera era descomunal. Y, además, frente a esos deseos de profanación se habían interpuesto esos cuatro colosos gigantescos de santidad. Tenían mucha fuerza, no cedían. Eran como cuatro fortalezas de roca pura que no se inmutaban ante sus ataques. Pero sí habían sido creados como inferiores a él. ¿Cómo ahora resistían como peñas fortificadas? El diablo quería llegar a la superficie de la esfera, quería desecrarla, sumergirse en ella con sus garras, con sus dientes de acero. ¿Sería posible penetrar en ella rodeado de millares de tronos demoníacos? Había que intentarlo. Se había acabado eso de adorarle con reverencia desde la distancia. Cabía la posibilidad de que Dios le aniquilase, pero había que intentarlo. Confiaba en la debilidad del bien. Pero esos cuatro colosos no cedían y le cerraban el paso. Encima, cada vez más principados y potestades fieles a Dios rodeaban a esas fortalezas de la bondad reforzándolas. Decenas de miles de principados y dominaciones en torno a los cuatro serafines grandiosos alzaban sus espadas y gritaban, por Jesucristo y por María. Satanás, con desprecio, pensó, ya es triste que luchen por ese tal Jesús. Pero por María. Con arrogancia movió su cabeza. Ellos no cedían. Bueno, no importaba, él tampoco iba a ceder. Eso sí, miró hacia atrás, comprobando que las cosas no marchaban bien en sus propias huestes. El arcángel Miguel, con sus razones acompañadas de oración, estaba logrando la desbandada de la retaguardia. Además, los ángeles buenos estaban ofreciendo sus argumentos como un gran coro. Su voz había retumbado en las filas diabólicas como una gran afirmación. Los ángeles fieles acudían a comunicarse con aquellos ángeles caídos que habían dado muestras de vacilación. La batalla había sido todo un ejemplo de magnífica acción conjunta. Aunque, pronto, las hordas satánicas, los más fieles a Belzebú, habían irrumpido creando confusión, impidiendo que los argumentos celestiales penetraran y ganaran más adeptos. Satán había conjeturado que se trataría de una larga guerra, con victorias en un lado y en otro. Con batallas que, unas veces, las perdería, y otros enfrentamientos en los que arrebataría miríadas angélicas al otro bando. La guerra angélica era el resultado de una fuerza constantemente ejercida, de un combate sin tregua, de acciones organizadas conjuntas y de acciones individuales, entre un ángel y un demonio, entre un ángel y un caído indeciso, entre un ángel santo y un monstruo diabólico. A veces caían en la duda los santos. A veces se arrepentía un monstruo de soberbia que, entre lloros, pedía perdón. Millones de espíritus continuaban en la lucha. Los ángeles fieles alzaron dos estandartes. En realidad, no eran estandartes materiales. Ni materia ni instrumentos podían hallarse en los cielos. Pero lo que ellos alzaron se puede comparar con un gran estandarte. Eran representaciones de lo que Dios les había revelado. Eran imágenes, iconos, pero levantados en alto. Vosotros necesitáis que alguien os pinte algo con líneas, colores y tonalidades sobre una superficie. Vuestro ojo lo ve y envía señales al cerebro que lo procesa. Vuestro entendimiento capta lo que expresa ese icono. En nuestro caso, esas dos imágenes eran algo inmaterial, de naturaleza enteramente intelectual. Pero eran grandes obras de arte en las que habían intervenido centenares de grandes ángeles completando hasta sus más minúsculos detalles. Allí no había colores, sino conceptos que formaban una construcción para la mente. Un niño podría haber visto a Miguel Ángel mezclar colores y ponerlos sobre una superficie. Y si el niño hubiera sido muy pequeño, no hubiera entendido el conjunto que formaba la capilla cistina. Lo que hizo Miguel Ángel con colores de un modo material, lo hicimos nosotros a nuestro modo. Nuestras construcciones mentales acerca de nuestro Señor Jesucristo y su sublime Madre no sólo desprendían belleza, sino también teología y espiritualidad. Eran una grandiosa afirmación. Vosotros para expresar algo usáis palabras si escribís un libro, sonidos si escribís una sinfonía, formas si erigís un edificio. Nosotros creamos un algo que iba mucho más allá de vuestros pobres medios. Algo que era representación y que sólo un coro de grandes mentes, artistas y teólogos podía haber creado. Y esas imágenes fueron elevadas ante la vista de todos, expuestas a la admiración de los espíritus. El primer estandarte que se alzó fue el de Jesucristo, el segundo, el de la reina de los ángeles. La visión de aquellas dos figuras fue irresistible para los demonios. Les volvía como locos. Era como si esas figuras removieran todos los resortes de odio en aquellas serpientes y escorpiones. Un odio que les cegaba, que les sacaba fuera de sí. Su lucha se volvía cada vez más ineficaz a consecuencia de que no podían controlar dentro de sí el incendio de su ira. Algunos ángeles que habían caído, pero que no se habían malignizado mucho, se pasmaron al ver la reacción de los demonios. ¿Por qué esa locura furiosa? ¿Esos demonios eran espíritus angélicos o bestias? Lo que emergía de sus gargantas era un torrente de blasfemias. Muchos ángeles caídos, discretamente, se alejaron de las filas rebeldes. Veían con claridad que estaban siguiendo a unos locos. Podían no entender todos los planes de Dios, pero lo que no podían hacer era seguir a unos dementes. Por el contrario, esos ángeles caídos veían que la imagen de Jesucristo que habían levantado los ángeles era bellísima. Ella reflejaba todo el amor que Dios les había dicho que tendría a los hombres y, por ende, también a los ángeles. Si iba a amar así a sus hijos humanos, ¿no amaría de igual manera a sus hijos angélicos? La imagen de la Santísima Virgen María constituía, por sí misma, toda una predicación. Sólo había que contemplar esa imagen, y la predicación surgía espontánea en el corazón del que contemplaba semejante mansedumbre, semejante hermosura. Cierto que sólo veían una mujer, lo que en el futuro sería un ser humano femenino. Pero la imagen transfundía pureza, humildad, todas las virtudes que hornarían su alma. ¿Qué diferencia entre el rostro sereno de la reina de los ángeles y la faz horrible de Belial? ¿Qué contraste entre ese cuerpo menudo y grácil de mujer que expresaba sencillez y adoración, comparado con el ser monstruoso como una serpiente gigante en la que se había convertido Belzebú? ¿A quién estaban siguiendo? El Belzebú de ahora no era el bello Lucifer de los primeros tiempos que los había subyugado. El mensaje que aquella mujer predicaba con su silencio era muy sencillo, había que someterse a los dictados de Dios. Toda la inteligencia de los ángeles buenos se había empleado en elaborar hasta los más pequeños detalles de esos estandartes. Tras mucho trabajo, dos grandes pendones se alzaban en los cielos. Lo que no se imaginaron al realizarlos era que esas imágenes iban a desprender una espiritualidad tan irresistible. Los ángeles miraban extasiados esas representaciones. Satán no acababa de prevalecer sobre los cuatro serafines, sus tronos maléficos estaban agotados. Y, lo que era peor, distintas grandiosas jerarquías se habían colocado alrededor de esas cuatro fortalezas del bien. No, no iba a poder traspasar esa barrera de guerreros. Era más digno retroceder en ayuda de los suyos. Retrocedió y, cuando llegó a los suyos que se habían concentrado de un modo defensivo, comprobó con rabia cuántas bajas habían sufrido sus filas. Y los estandartes avanzaban hacia ellos. Quitad eso de ahí, bramó Luzbel. Quitad eso de en medio de los cielos. Pero las huestes de Dios ya avanzaban imparables, como un ejército ordenado, en formación cerrada. Por Jesús y por María, gritó Miguel. Por Jesús y por María, era el grito que resonaba entre las huestes numerosas como un mar inacabable. Y bajo la mirada lejana de los cuatro grandes espíritus, los que le habían resistido el avance de Satán, el que ahora aparecía como flamante capitán de los ejércitos del Señor, justo delante de todos esos millones de soldados, alzó su espada resplandeciente de verdad y exclamó con una voz que se escuchó en todo el mundo angélico. ¿Quién como Dios? Puede parecer que esta era una afirmación repetida muchas veces, puede parecer que era muy sencilla. Pero el sentimiento con el que fue pronunciada, un sentimiento que nacía después de mucho sufrimiento, fue tal que conmovió a todos, fieles e infieles. Su afirmación retumbó entre todas las huestes, afirmando y conmoviendo a los buenos, estremeciendo a los malvados. Entonces, se produjo el gran avance, por fin, de las fuerzas de la fidelidad. Ni todas las mentiras de los demonios pudieron resistir el embate del ejército de la luz. A cada momento que pasaba, más y más ángeles caídos comprendían por fin, se arrepentían y abandonaban las filas de la gran serpiente. Los demonios se afanaban con sus garras por apresar intelectos. Pero era como si la luz de la mañana se hiciera, y los engañados comprendieran que equivocados habían estado. Señor, perdóname, se oía por todas partes. Y los arrepentidos miraban hacia lo alto, hacia la luz divina, y se elevaban hacia ella abandonando el campo de batalla. Dios mío, ¿cómo he podido caer tan bajo? Cuanta más luz se hacía entre las glorias, más descoordinados, más carentes de sentido, pero ya sin efecto, eran los golpes de sus garras malignas en mitad del aire. Eran movimientos desesperados tratando de agarrar algo, tratando de herir a los ángeles que huían de la rebelión. Satán había estado luchando denodadamente con todas las fuerzas de sus poderosos miembros. Era inútil. Ahora levantó su testa coronada y miró por encima de sus filas enfrascadas en el fragor del combate. Sin alterarse, miró hacia el norte, miró hacia el sur, oteó en todas direcciones. Los ejércitos del Altísimo les rodeaban en cualquier dirección a la que dirigiese la vista. Estaba claro que la ebriedad había pasado. Las defecciones eran imparables. Una vez que comenzó el desmoronamiento, resultó imposible pararlo. Los caídos comprendían. Era fácil unirse a la sedición, cuando ésta parecía que iba a extenderse a todos los ángeles, cuando ésta parecía el futuro. Pero ahora se estaba haciendo la luz, ahora quedaba claro, habían seguido una locura. El cerco se estrechaba. Sólo los peores, sólo los más endurecidos en el mal, resistieron todas las razones, todas las oraciones, todos los esfuerzos que los buenos hicieron por su conversión. Pero, al final, fue en vano, hubo un número de irreductibles. Sólo uno de cada varios miles de ángeles se mantuvo petrificado en su decisión. Eran millones, desgraciadamente, eran millones. Ante los peores demonios, hablaron los ángeles profeta, los mejores teólogos, los más santos, los más humildes, los eremitas. Pero Satanás alzó contra el cielo su cuello flexible de dragón y repitió, no serviré. Sus palabras fueron secas y breves como un martillo que golpea un yunque. Los demonios y el dragón estaban acorralados. Rodeados por la ingente multitud serena de los mejores guerreros de Dios. Heridos los demonios, cansados, desilusionados, ya lo habían intentado todo. La guerra había sido muy larga, ya no había nada que hacer. No iban a arrebatar ni a un solo espíritu más. Los bandos estaban perfectamente delimitados. Y entonces se escuchó la voz de Dios que venía de lo alto. Resonó su voz regia y grave de entre las nubes, dirigiéndose a los demonios y su dragón. Sus palabras fueron, meditarlo bien, esta es la última oportunidad. Vais a ser expulsados de los cielos. Todavía podéis arrepentiros. O ahora o nunca. Algunos pocos, muy pocos entre los traidores a Dios hicieron un esfuerzo titánico y se elevaron de entre las hordas de los malvados. Volaron hacia arriba, suplicando entre lágrimas y rabia, no merecemos el perdón. Pero cambianos. Cambianos el corazón. Haremos lo que haga falta. Y con una genuflexión inclinaron la cabeza ante el Dios que se ocultaba tras las nubes. Miguel se acercó y señalando a los estandartes, les ordenó sin orgullo, postraos delante de ellos, uno a uno, y besarlos. El cielo entero contempló la procesión de los últimos en regresar. Deformes y ennegrecidos, necesitarían largo tiempo para ser sanados. Cuanto había que cambiar en sus psicologías, en su forma de pensar, en sus esquemas mentales. Era una lóbrega hilera de voluntades viciosas, resumando rencor, pero tratando de contener ese rencor, de mirada ensobervecida, pero pidiendo a Dios, con sinceridad, que les otorgara, de nuevo, la humildad perdida. Llegaban en una situación lamentable, pero, con buena voluntad, se irían regenerando. Eran los últimos antes de que las puertas de la misericordia se cerraran definitivamente por todas las eternidades. Ante la procesión de los últimos hijos pródigos, los ejércitos celestiales callaron. No penséis que hubo un estallido de alegría. Contemplaban con el corazón sobrecogido el regreso de cuerpos mutilados, cuerpos abiertos, con los huesos rotos dentro de la carne. Era un espectáculo sobrecogedor ante el que de modo espontáneo se hizo un profundo y respetuoso silencio. Respetuoso ante el dolor ajeno. Inesperadamente, el omnipotente Dios, Señor de todas las cosas, habló rompiendo ese silencio. Se dirigió a Satanás. Todos sabían que eran las últimas palabras, las últimas que le iba a dirigir. Hijo mío, vuelve a mí. Te lo repito. Esta es la última oportunidad. Tu pecado no es mayor que mi misericordia. Fui grande al crear el cielo, pero más grande es mi perdón. Si retornas y lloras tus faltas, serás la joya del cielo. En ti resplandecerá la luz de mi compasión perfecta. Los milenios te contemplarán y me glorificarán repitiendo admirados, que grande fue el Altísimo al perdonarle todas sus faltas. No te verán como un perdedor, sino que los ojos de todos se centrarán en mi compasión. Te ocultaré el tiempo que necesites, todo el tiempo que precises. Hijo mío, serás la joya de mi misericordia. Brillarás con mi perdón y dejarás atónitos a los humanos que vendrán en las generaciones venideras. Hasta donde llegó la misericordia divina. Ellos, viéndote, comprenderán que no hay pecado que no pueda perdonar. Tú, mejor que nadie, podrás transmitir esa confianza al humano que, en el futuro, caiga en el fango. Serás un gran predicador, serás un gran intercesor por los pecadores que me repetirás a lo largo de los siglos. Si me perdonaste a mí, perdónale a él. Conozco tu historia alternativa a partir de este momento. He visto tu historia futura como arrepentido y penitente, pero también he visto tu historia como réprobo eterno. Recibiste el nombre de Lucifer, recibiste después el nombre de Satán, arrepiéntete y recibirás el nombre de Gemma. Porque serás un topacio con un brillo totalmente peculiar y hermoso. Tú eliges. Ahora ya todo depende de ti. Satanás sintió el impacto de las palabras divinas. Todos en el cielo callaban. Ni uno solo de los espíritus dijo una sola palabra. Una de las pocas veces en que nadie habló con nadie, en que no se escuchó ni el lejano rumor de una sola palabra entre aquellos miles de millones de ángeles. Todos estaban pendientes. Se notaba, Satán había acusado el golpe. El padre de los ángeles prosiguió. Tendrás que hacer penitencia, hijo mío. Pero, al cabo del tiempo, de mucho tiempo, te recibiré con los brazos abiertos. Será mucho tiempo, significará mucho esfuerzo, porque te esperan batallas heroicas si vuelves a mí. Pero serán luchas dentro de ti. Todavía puedes ser un héroe. Vuelve a mí. Yo te creé y te puedo recrear. Pero si ahora no aceptas esta última oportunidad, te lo aseguro, ya no habrá otra. Pasará un número de siglos igual a los granos de arena de las futuras playas de todos los mares. Las pirámides se volverán polvo. Los océanos se secarán gota a gota. Y la eternidad no habrá hecho más que empezar. Es un Dios el que te lo asegura. Ahora, esta es la última oportunidad. De nuevo, un silencio universal. Después, el diablo hirguió la cabeza y con toda frialdad, con toda lentitud, respondió, jamás. Nunca me arrodillaré. Y el monstruo hizo un amago de lanzarse de nuevo hacia las constelaciones de ángeles. Él pensó que quedaría libre por los cielos, que podría seguir extendiendo sus mensajes entre los buenos, que su libertad de obrar no sufriría merma alguna. Pero ya no tenía sentido dejarlo allí, causando mal a otros, haciendo sufrir a los buenos. Aunque los ángeles ya habían tomado su decisión definitiva, no había razón para tener que aguantar su boca repleta de blasfemia. Así que Miguel recibió una orden directa de Dios, la recibió en su interior. Y, en el mismo momento en que el dragón hizo amago de lanzarse hacia el mundo angélico de nuevo, el arcángel Miguel desenvainó la espada y se la mostró. Satán se sonrió burlón y con un gesto de desprecio dio el impulso para arrojarse hacia las nebulosas de ángeles. Miguel, sin dudarlo, con un gesto instantáneo, le clavó en el corazón la espada. La verdad clavada en pleno corazón del diablo tuvo un efecto fulminante. El inmenso dragón se quedó sin respiración, con los ojos como si se le salieran de sus órbitas. Era como si hubiera chocado con un muro. Esa espada era como una infranqueable barrera de granito. El diablo se quedó con la boca abierta, sin palabras, tratando de agarrar con sus zarpas esa espada que el arcángel sostenía incrustada en su pecho lleno de malignidad. Pero las zarpas delanteras se quemaban al intentar agarrar el filo de esa arma en su tórax. Quería agarrarla y arrancarla, pero no podía tocarla. La verdad le quemaba como un hierro al rojo vivo. Hubiera querido agarrar por el cuello al arcángel con otra de sus garras, hubiera querido golpearlo con su impresionante cola. Pero el dolor era como si lo inmovilizara, como si sólo pudiera hacer pequeños movimientos sofocados e inconexos. Satán gemía y se retorcía como una serpiente herida, pero no podía hacer nada más. Incluso de su boca abierta no salía grito alguno, sólo aquel gemido ahogado. Finalmente, San Miguel extrajo su espada del pecho de Belzebú, extendió su brazo y, señalando con su índice, le dio una orden llena de majestad, fuera. Belial, padeciendo como una persona que está sufriendo un infarto en su pecho, no tenía ninguna intención de obedecer. Pero el arcángel volvió a levantar su temible espada. El diablo jamás quería volver a sentir ese hierro cortando sus carnes y atravesando su pecho. Pero, en un supremo esfuerzo de su voluntad, se lanzó contra Miguel. Majestuosamente, sin el menor temor, el arcángel movió su espada, esta vez de lado, haciendo un profundo tajo en el cuello de la serpiente. Satán sintió de nuevo esa sensación de estrellarse contra un muro. El dolor era irresistible, no le permitía pensar, no le permitía hacer nada. Sólo pudo llevarse sus garras al cuello y tratar de recuperar el aliento. El tajo era profundo. Aquel dolor le podía durar meses o años. Mientras Belzebú se tocaba horrorizado la herida, tratando de hacerse consciente de hasta donde había penetrado la espada, el arcángel, imperioso, extendió su brazo y le señaló con el dedo índice hacia abajo. Lleno de temor, abriendo sus ojos llenos de pánico, Belial se aproximó hacia el abismo de oscuridad que tenía detrás. Se acercó con lentitud, el dolor del hierro en su pecho era como el de una persona tan oprimida por un infarto que, llevándose la mano al corazón, apenas tiene fuerzas para alcanzar un asiento. Antes de abandonar el cielo, Belial hubiera preferido protagonizar un cuadro heroico. Una especie de digna escena final, algo con carácter épico. Pero no podía. A causa del tajo en su cuello no le salía la voz. Respiraba abocanadas, oprimía las manos contra la herida del pecho, con otras manos se tapaba el agujero de la garganta, apenas podía mantenerse de pie. Tambaleándose se acercó al abismo, al gran precipicio. Quiso decir algo. Deseaba dejar para la historia una gran frase, pero el dolor no le dejaba ni pensar. Pero no, quería decir algo. Sus últimas palabras. Con los ojos desencajados, recogiendo todas sus fuerzas, abrió sus fauces, inspiró profundamente, pero de su boca solo salió el sonido de un borbotón de sangre. Él mismo se extrañó ante esa escena. Era el final absoluto. Ya no cabía hacer más. Por última vez, el arcángel con decisión le señaló el abismo. La espada estaba en su mano. Sin ninguna duda, la iba a usar por tercera vez. No podría soportar algo así, de ninguna manera. No podría soportar ni el más leve roce de ese filo. El diablo, sin decir nada, sin ni siquiera echar una última mirada a los circunstantes, miró hacia abajo. Simplemente se arrojó. Aunque algunos creyeron escuchar un largo alarido que dejó como Estela perdiéndose al caer en la negrura sin fondo, en realidad, fueron varios borbotones de su garganta los que resonaron graves como en una caverna con eco. No fue un alarido, pero es cierto que resonaron con una potencia increíble hasta perderse en la lejanía. Los horrorizados demonios, situados entre las huestes divinas y el abismo de detrás, se lanzaron al precipicio. Y así, los demonios fueron expulsados de la presencia de Dios. Y ya no se encontró lugar para ellos en los cielos. Espero que hayas disfrutado esta segunda parte de esta narración. No olvides suscribirte y darle like al video para no perderte el siguiente episodio. Que Dios te bendiga. No olvides suscribirte y darle like al video para no perderte el siguiente episodio.